¡Pinchelistas! ¡Nuevamente! ¡Aquí me tienen! ¡Vamos al mundo! ¡Arriba, arriba! Ya me llamaron para terminar, ya me dijeron que estaba mamá, pero... Yo me la conozco y ahorita me llama a pedirme disculpas, porque ella sabe que yo no he hecho nada malo, que no he pecado para ramear con mis amigos, sería pecado ya que tú me veas con otra, amosizándola y llenando de besitos. Que tú no tienes ni una prueba para pedir, y sabe que yo soy juicioso, tú no me dejas porque sabes que es verdad que como ya no vale otro, pero... Yo me la conozco y ahorita me llama, me llama y me busca... ¡Baila, mi amor, baila! ¡Baila, mi amor, baila! ¡A ver, Sánchez! ¡Pinchelistas! ¡Una bulla! ¡Avergaz! ¡Baila, mi amor, baila! ¡Avergaz! ¡Avergaz! ¡Baila! ¡Avergaz! ¡Avergaz! Este uniforme Es porque hay un salario Que nos representa en el mundo Y yo no soy ajeno a eso Se llama Falcao García Donde está la gente que apoya Al talento colombiano Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Ay, toca José Toca bonito Hayame, hayame No le va a quedar fácil olvidar Conmigo fue que ella aprendió a besar Pero la bebé, la bebé que me llama a pedirme disculpas Yo me la conozco y ahorita me llama, me llama y me busca A terminar esta relación y hay que pensarlo No le hagas caso a lo que dicen tus amigas Cuéntame fotos donde yo te estoy engañando En lo contrario no peleemos más te pido Que tú no tienes ni una prueba pa' pedirme Sabes que yo soy juicioso Tú no me dejas porque sabes que es verdad Que cuando ya no va de otro Yo me la conozco y ahorita me llama, me llama y me busca Ay, pero la veré, la veré que me llama a pedirme disculpas Yo me la conozco y ahorita me llama, me llama y me busca Ay, pero la veré, la veré